Recibiendo atención médica en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, se encuentra quien responde al nombre de César Arturo Santos Guevara, de 24 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital, presentando el momento de su ingreso herida por arma blanca en región infraescapular e hipocondrio lado izquierdo. Los hechos se suscitan ayer, cuando César Arturo caminaba por una de las calles de la colonia Luz del Carmen de esta ciudad, momento en el que es interceptado por dos sujetos, quienes sin mediar palabra alguna lo agreden para posteriormente darse a la fuga con los resultados descritos.